Por ejemplo, mira, hay una parte que está en este libro, pero que también está en otro libro que recomiendo también, que se llama Buffetología, donde Warren Buffett dice lo siguiente, mira, tú te tienes que volver experto en invertir activos que tengan un gran valor fundamental cuando están a bajos precios. O sea, en esa frase que él la dijo en dos segundos, condensa completamente toda una estrategia de inversión que lo convirtió en algún momento en el hombre más rico del mundo. Un saludo, estamos un día más en el canal de Angelo Rico, Experium Markets, pero hoy vamos a traer algo muy especial, un libro muy especial, se trata del Tao de Warren Buffett. Angelo, ¿qué podríamos decir de Warren Buffett? Warren Buffett, el inversionista más grande de todos los tiempos, es el que en este negocio, en el negocio de las inversiones, ha construido el mayor capital. Es el inversionista por excelencia, es una persona que personalmente yo sigo su biografía, yo sigo todo lo que él hace, estoy muy atento a los resultados de Berkshire Hathaway, que es la compañía, que es el fondo de la cual es socio mayoritario, es un inversionista que cualquiera que esté en este negocio debe conocerlo, debe conocer su biografía y debe entender claramente cuál es su filosofía de inversión. ¿Por qué es atractivo este libro? ¿Qué tiene este libro que no tengan los otros de Warren Buffett, por ejemplo? Mira, buena pregunta, el Tao de Warren Buffett, Warren Buffett no ha escrito ningún libro. Lo que ha pasado es que mucha gente ha escrito acerca de él, con o sin su autorización. En este caso, una de las personas que escribe el libro fue, creo que esposa de uno de sus hijos, y ella lo que cuenta es anécdotas que ocurrieron dentro del hogar, en privado, en la intimidad de la familia, y lo que ella nos intenta relatar son los hábitos que tiene Warren Buffett como inversionista, o cuando los reflectores no están sobre él, o cuando no lo están entrevistando, o cuando nadie lo está viendo. El Warren Buffett desde dentro, ¿no? El Warren Buffett real. Claro. ¿Por qué es interesante este libro, Ricard? Porque este libro, cualquiera lo puede entender, este libro es digerible, y por ejemplo, si tú lo notas, es un libro que no es denso, es un libro que si tú te pones, lo lees en cuatro horas. Personalmente me lo he leído como cinco o seis veces, pero en una tarde, en una mañana, cuando tienes un rato, siempre es bueno darle un vistazo a... Porque es muy fácil de leer y de entender, sobre todo. Es muy fácil de leer, pero no necesitas ser experto en economía, no necesitas ser experto en inversiones, en trading, ni en nada que se le parezca. Es sencillo, tú, el lenguaje es sencillo, tú, no hay tecnicismos, es fácil de entender, y además el libro está escrito de... O sea, la estructura en la cual está escrito el libro es a partir de frases. Entonces, Warren Buffett es muy conocido por ofrecer frases muy sabias, o sea, lo están entrevistando y saca una frase que todo el mundo dice, o sea, es una frase genial, genial para la vida, para los negocios, para las inversiones. Y Mary, la que era la esposa de uno de los hijos de Buffett, ella lo que ha construido junto con David Clark, es un libro que toman una frase que él dijo en privado, en familia, en la intimidad, pero que sirve, que se puede extrapolar para los negocios, para las inversiones, toman esa frase y ellos la tratan de desarrollar, y tratan de dar una explicación, una determinada connotación. Entonces, por ejemplo, mira, hay una parte que está en este libro, pero que también está en otro libro que recomiendo también, que se llama Buffettología, donde Warren Buffett dice lo siguiente, mira, tú te tienes que volver experto en invertir activos con que tengan un gran valor fundamental cuando están a bajos precios. O sea, en esa frase que él la dijo en dos segundos, es la filosofía de Buffettología. Condensa completamente toda una estrategia de inversión que lo convirtió en algún momento en el hombre más rico del mundo. Tú te tienes que volver experto en adquirir, o en comprar, o en invertir, o en invertir únicamente en activos que tienen un gran valor fundamental, compañías blue chips, pero únicamente cuando están a bajos precios. Pero él lo dijo todavía más, él lo condensó un poco más, él lo simplificó un poco más. Él dice, tú te tienes que volver experto en comprar calidad a bajos precios. ¿Y cuándo sucede esto? ¿Cuándo sucede esto? En las crisis. En las crisis. Y cuando Warren Buffett ha hecho sus mejores apuestas, o sus mejores compras, o ha llevado a su máximo potencial, ha elevado a su máximo potencial su filosofía de inversión, invirtiendo en las crisis. Pero si uno analiza, únicamente invierte en acciones, en compañías que tienen un gran valor fundamental. ¿Cuáles son estas compañías? Compañías que podemos denominar como blue chips, compañías que tienen un gran negocio, que tienen un gran producto, que es un producto que uno puede percibir que en 20 o en 30 años se seguirá vendiendo, que tienen una gran participación de mercado, o que incluso tienen una participación monopólica dentro del mercado, que tienen un bajo nivel de endeudamiento, o que pagan un buen dividendo. Estas son a grandes rasgos las características de las compañías en las cuales invierte Warren Buffett. Si alguien quiere aprender a invertir, si alguien apenas está comenzando con la curiosidad, si alguien quiere comenzar a utilizar el lenguaje que se utiliza en este negocio, y sobre todo, si alguien quiere entender claramente la filosofía de inversión del hombre más rico del mundo en este negocio, tiene que leerse este libro, y los otros libros que son interesantes de leer acerca de Warren Buffett, incluyendo su biografía. Uno de los motivos por los cuales este libro me parece extremadamente atractivo es porque, bueno, ahora estamos hablando en términos financieros, ¿no? Pero te transmite unas lecciones de vida espectaculares también. Claro, es que lo que... A ver, hay mucha gente rica en el mundo y que se ha hecho rica en bolsa o en las inversiones, pero muchas de estas personas causan rechazo porque son seres humanos desagradables, o porque son seres humanos que no han utilizado su fortuna para dejar un legado o para dejar el mundo mejor de lo que lo encontraron. Warren Buffett está en las antípodas de eso, es decir, es un tipo que, por lo menos aparentemente, porque yo no lo conozco, pero aparentemente es una persona con la que se puede hablar, que es humilde, es una persona que se expresa en una manera en la cual cualquier ser humano lo puede... Se le ve próximo. Se le ve próximo. Pero además es alguien que ha donado, creo que el 90% de su fortuna. Entonces, claro, uno de los hombres más ricos del mundo que dona prácticamente toda su fortuna para temas de que encuentren la cura a enfermedades o para la educación, es alguien que está transformando el mundo. Es decir, es alguien que, además de que tiene el fruto en el árbol, tiene un ejemplo personal que para mí nosotros deberíamos ser capaces de imitar o de intentar imitar. Entonces, recomendamos este libro al 100%. Pero totalmente, no puede faltar. No puede faltar. Para una persona que ya tiene experiencia en bolsa le parecerá muy básico. Pero muchas personas en este negocio, muchas de ellas, están dispuestas a aprender a invertir de gente que no tiene resultados. Y sería ilógico no intentar aprender de alguien que es el mejor en este negocio. Y más cuando tenemos joyas como esta, prácticamente a un precio... A un precio que... Tirado, está tirado. Sí, sí. Está tirado. Sí, sí. Y bueno, volviendo un poco al contenido del libro, no sé si se verá a través de la cámara, pero vemos que son frases, ¿no? Frases. Son frases. Y con lo que has dicho antes, con la... Las van desarrollando. Es un contenido súper atractivo porque lo puedes leer de manera rapidísima. Hasta... O echarle un vistazo cuando... Increíble, muy light, es fast track, es como aplicarte una inyección y ya. Pero claro, si tú eres inteligente, te aplicas la inyección varias veces. Por ejemplo, lo que tú dices. Yo, por ejemplo, yo me he leído este libro 20 veces, un montón de veces. Puede ser que es porque yo soy muy lentito, pero es que cada vez que lo leo, yo encuentro algo nuevo que yo puedo aplicar a mi estrategia o a mi filosofía como inversionista. Esto que has comentado ahora es algo muy bueno que tiene la lectura, ¿no? Es como las películas. Cuando ves por primera vez una película, no captas todo lo de la película. La tienes que ver dos o tres veces para realmente darte cuenta de lo que pasa, ¿no? Muchas veces... Pues con los libros pasa absolutamente lo mismo. Sí, siempre hay que darles un repaso. Siempre hay que darles un repaso. Si el libro es bueno y si el libro es algo que es bueno para nuestra vida, para nuestra transformación mental, para nuestro crecimiento, te lo tienes por leer. Muy bien, Ángelo. Pues hasta aquí. Creo que ha quedado muy claro. Es un gran libro, ¿no? Lo recomendamos al 100%, tal y como hemos dicho. Y bueno, hasta el próximo, ¿no? Hasta la próxima, sí. Yo he encantado de estar aquí. Bueno, nos veremos pronto. Perfecto. Un saludo. Hasta pronto. Gracias.